Aquí estamos en el curso de maridaje de quesos embutidos y vinos. Dos de las personas participantes. ¿De dónde son ustedes? Tú eres de Segovia. Sí, y tú de Barcelona. Y yo de Tarragona. Ajá, pero ¿dónde viven? O sea, originalmente de Segovia y de Tarragona. Bien, y del curso de, estamos acabando, con los quesos embutidos y los varios vinos, ¿qué opinión merece este curso? Muy bien, muy bien. Se aprende mucho a casar. Se descubren. Se descubren sabores. Nosotros comemos, yo por lo menos no sabía mucho. Muy bien. ¿Y hay algún vino y queso que ha ido...? Sí. Prácticamente todos. Todos, pero a mí, el que más me ha gustado es este vino. El vino este. Este Segovia, de Ecuador de Vía, especial. Cinco meses de creanta, que era 90% de Tempranillo, ¿no? Sí. Y un 10% de Cabernet Suaveñón. ¿Con qué queso iba...? Con este de Vaca, me ha gustado. Y con este. Y con este. De Atura y de... Pero a mí con este queso me ha gustado. Y el vino aquel blanco con el queso de cabra tierno. Ah, era este, ¿no? Sí. De J. Miquel Janay, Suaveñón Blanc, 2008. Sí. Con el queso de cabra tierno. Y el champaño, el cava también, ¿eh? Que estaba bueno el cava, con este. Con el de cabra. Está muy bueno todo, sí. Y esto, en casa, ¿piensan hacer algo semejante con amigos? Yo me pienso dedicar a lo que me gusta. Al crianza negrito, con todo. Y había una sorpresa con el cava, con el queso, ¿no? Sí, sí. Que no le gusta el cava. No, pero muy bien, muy bien, sí. El maridaje con el queso ácido, joven. Sí, sí. Me ha gustado. ¿Tú? Tú hablo, rico. No, no, habla tú. Que estoy afonido. Muy bien, pues muchas gracias por hacernos este videoreportaje. Muy bien. Muy bien.